Y antes de irnos a pausa, le comento una nota que recién se produjo, aquí la tengo, la estoy leyendo en la página, en la cuenta de Twitter de la AFP. La Suprema Corte de Estados Unidos, pues falló que los estadounidenses tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público. Este es un resultado de un proceso que impulsó la Asociación Nacional del Rifle en contra de una ley del Estado de Nueva York. Y pues ahora la Corte ha dicho, los estadounidenses, sí como lo está usted escuchando, tienen el derecho fundamental de portar armas en público. Son las 10 y media de la mañana, hacemos una pausa, regresamos de seguida. Información sólida siempre con Pascal Beltrán del Río.